018 con cat 41 y del tamaño 08 124 receta el cual fa3 seco november bravo 59 venga muchas gracias a 713 cual fa8 bravo mai el cual fa1 florida bravo 59 ok gracias amigos el cual fa1 florida eco venga el cual fa1 florida eco 59 gracias cual fa8 bravo mai pues receta eko charlie 3 alfa charlie oscar 59 no no es para eko charlie 3 eko charlie 3 alfa charlie oscar ok amigo gracias 713 solamente es para el 59 es para eko charlie 3 alfa charlie oscar roger vale eko alfa 7 charlie mai oscar ahora si eko alfa 7 charlie mai oscar 59 eko alfa 2 bravo unión radio 59 venga hasta luego gracias y de 3 eko alfa 8 bravo mai pues receta eko alfa 3 charlie india sierra 59 eko alfa 3 charlie india sierra 59 eko alfa 3 charlie india sierra 59 venga saludo gracias eko alfa 8 bravo mai pues receta eko alfa 4 fostro tango victoria 59 eko alfa 4 fostro tango victoria 59 venga gracias amigos 7 3 eko alfa 8 bravo mai pues receta eko alfa 3 gol yanqui tango 59 hola buenas tardes eko alfa 3 gol yanqui tango 59 saludos 7 3 gracias eko alfa 8 bravo mai pues receta eko alfa 1 es muy bien y alfa 59 eko alfa 2 Gracias por ver el video.